Música Crecen las acciones de la administración Trump para restringir los derechos de las personas transgénero El gobierno Trump ha tratado de recortar los derechos de la comunidad LGBTQ Foto, Getty y Machis Compartir un nuevo reporte alerta sobre la forma en que el gobierno del presidente de Donald Trump está revocando pasaportes a mujeres transgénero Un informe de DEM reveló que varias mujeres transgénero recibieron notificaciones de la oficina de pasaportes de Estados Unidos y se les revocó su pasaporte por no haber revelado que son mujeres transgénero Una de esas mujeres, una neoyorquina llamada Janus Roos, dijo que recibió una llamada de un centro de procesamiento de pasaportes y le dijeron que no deberían haberle permitido cambiar el sexo en su pasaporte y que la documentación médica que envió no era adecuada Roos dijo que la documentación que utilizó había sido considerada adecuada por años y nunca se le había avisado que ya no sería aceptada Ella básicamente me dijo que a pesar de que el gobierno había cambiado mi marcador de género en el último año, eso fue un error, dijo Roos en entrevista con DEM Esta carta es algo que mi clínica ha estado usando como una repetición durante años para muchas personas La clínica dice que soy la primera persona en recibir un rechazo Roos dijo que estaba claro para ella que la política en sí misma no había cambiado, pero había una nueva guía de la administración Trump sobre cómo hacerla cumplir La acción se produce en medio de una serie de otras acciones de la administración Trump para restringir los derechos de las personas transgénero Trump anunció el año pasado en Twitter que prohibiría que las tropas transgénero sirvieran en los servicios armados de los Estados Unidos aunque la decisión no se discutió con los líderes militares y finalmente fue revocada por un juez federal When a skinny went to renew her passport, her request was denied the US Passport OFC told her she had filed to disclose that she was transgender Estas medidas incluyen una regla propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos Para alentar rechazos religiosos en la atención médica dirigida a personas transgénero Y un anuncio del Departamento de Educación de que desestime sumariamente las quejas de estudiantes transgénero Que dicen que están excluidos de las actividades escolares porque de su identidad de género Las acciones han puesto en conflicto a los grupos LGBT con Donald Trump quien durante la campaña presidencial de 2016 afirmó que sería el mejor candidato para esta comunidad Hizo campaña diciendo que sería un buen amigo de las personas LGBT Dijo James S. ex-director del proyecto LGBT y VIH de Aclua a Vox en un informe sobre las acciones de Donald Trump dirigidas a las personas LGBT Las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras y lo que ha hecho ha sido un desastre Esquina migratoria usaba una green card falsa y le quitaron 30 de julio de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Bank of America les congela cuenta familiar después de exigir 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 Luego de 20 años taquería en la zona de frontera 30 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Como sus redes sociales pueden afectar sus chances de conseguir 30 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Juez emite fuerte exigencia al gobierno de Donald Trump 31 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Menor de 6 años separada de sus padres es abusada 29 de julio de 2018 Los 4 mejores suplementos para aumentar masa muscular Mientras de 27 de julio de 2018 Ciudadano de Estados Unidos se suicida Luego que cancelaran visas de 30 de julio de 2018 30 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Ustis suspende temporalmente notificaciones de deportación de inmigrantes inadmisibles 30 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!